Vamos ahora a presentar la actualización informativa acerca de importantes capturas que ocurrieron en las últimas horas y vamos a hablar específicamente de este caso en donde la Policía Nacional Civil ha reportado la captura de Isidro Mendoza Col. Esto ocurrió en la 6ª Avenida y 7ª Calle de la Zona 1 de Xuchitepeques por tener una orden judicial vigente y en la aldea El Triunfo, en Chicacao, fue capturado Marcos José de León Quinón por llevar 26 bolsas pequeñas conteniendo la droga denominada marihuana.